muy buenas a todos amiguitos del sabor hoy os presento camorra este aroma concentrado de oil for bath un aroma complejo que viene en este bote de 60 mililitros al cual le tenéis que añadir o bien 50 mililitros de base de acero o 40 mililitros de base más un nico kit vale como he dicho viene en este bote de 60 mililitros viene con el tapón y rosca de seguridad con la pipeta unicornio esta que se quita vale para meterle el nico kit ahí abajo aquí el nico kit apretáis y hasta que se termine el nico kit vale bueno qué es este camorra según el fabricante nos dice que es una mezcla de frutas vale en la cual está el alandana azul una manzana roja una manzana verde le han dado un toquecito especial y un toque de frescor vale bueno lo está probando desde la semana pasada está pues hasta ahora y la verdad que va mejorando según va pasando los días vale voy a hacer la carta en ice tip pico vale con el soul s en el soul s le tengo puesta una resistencia de las que hago yo ya de las mías de las artesanales mejor o peor pero bueno las hago vale es una una fuese una fuese plato pero me está dando un valor de resistencia de 035 voy a vapear a 35 vatios y le he puesto este algodón vale el cotón bacon vale el 2.0 normal el cotón bacon vale bueno vamos a olfatear le y el olfato lo que me llega es lo que es el en sí un olor a frutal vale no lo frutal en el cual distingo lo que será el ándano azul y la manzana la manzana roja vale voy a echar una gotita bueno una gotita una gota hasta que con la por mi verna en boca me sabe un sabor frutal sabor dulce noto el frescor vale el frescor que el punto de frescor que lleva se nota en el paladar vale o en la lengua y lo que distingo aquí es sobre todo la manzana verde y el arándola un poquito vale que nos queda pues nada darle no darle lo dicho me voy para atrás y lo vapeamos va por ustedes la combinación del arándalo con la manzana roja queda brutal la manzana verde la noto por detrás y al fondo noto como si llevara hojaldre si como si llevara un toquecito de de hojaldre y el frescor el frescor el frescor no es muy moderado pero si se nota el frescor vale sobre todo al inhalar al inhalar es cuando no tomas el el frescor vale el frescor que me llega el paladar y el sabor del arándano y al exhalar es cuando me sabe el la manzana roja vale con el dulzor además es que esta manzana roja es muy típica vale porque es como si fuera una manzana roja como asada vale es muy típica vale es una manzana muy dulcecita es la manzana que tiene el forbap la manzana roja y está buenísima es brutal y detrás como os he dicho me sabe el sabor de la manzana verde la manzana verde sobre todo la identifico por el toquecito ese de acidez que tiene y porque me deja un poquito de sequedad en lo que es en el paladar vale y el hojaldre el hojaldre pienso que es hojaldre está muy al fondo vale si no está por el sabor os digo que yo los identifico porque ya los he probado vale aroma por aroma vale he probado la manzana roja he probado la landa azul he probado la manzana verde y el hojaldre vale entonces mi paladar ya lo distingue vale y he hecho que es hojaldre vale o pienso que es hojaldre por el sabor típico que tiene el aroma de hojaldre vale que es como una masa de bollo que con la manzana además parece como una tartaleta de manzana y la verdad que ese puntito me mola y ahora continuamos con yakuza en el otro dije que había que esperar siete días porque pone en la página oficial de el format pone que maceración en siete días pero son seis cambios vale o sea no puedes esperar siete días a que macere más según va macerando mejora lo que es el aroma vale o directamente echarle la base y el nicoquiz y esperar un día a que bueno pues se mezcle un día unas horas bueno yakuza vale yakuza que nos dice el fabricante sobre este aroma complejo vale nos dice que es una mezcla de mango maduro y mandalina vale especifica que son siete días de maceración ya os digo que no hace falta son seis cambios vale y pues bueno voy a hacer la cata en la joy capo de cuanquer vale con el noche en el noche le tengo metido una resistencia propia una resistencia de las que hago yo una una fusesclatón vale voy a vapear a 50 vatios me está dando un valor de resistencia de 0 21 vale y el algodón que le he puesto es este el cotón bacon el 2.0 el normal vale no no la versión está que sacaron un especial vale vamos a probarle un olfato a probar la olfatearle el olfato lo que se aprecia es el sobre todo el olor del mango vale y la mandalina no la no la identifico voy a probar una gotita la gotita que corre por mis venas la tenéis ahí vale en boca me pasa lo mismo me sabe dulce me sabe el sabor de la fruta al mango pero sí que noto que tiene como un toquecito de fresco se me está quedando el parado un poco fresquito que nos queda chicos pues eso hacer la prueba vapeándolo lo tengo en el noche me voy para atrás y lo vapeamos va por ustedes vapeado lo que más noto vale es primero el sabor del mango la mandalina está por detrás es una mandalina dulce el mango tiene un poquito de acidez y sí que noto que tiene un poquito de frescor mucho menos frescor que el camorra vale el camorra en bastante bastante más frescor pero este sí que lleva un toquecito de frescor sobre todo al exhalar es cuando se me queda el sabor de la mandalina de fondo si se me mezcla el sabor del mango con la mangarina luego desaparece el sabor del mango vale y se queda fondo el sabor de la mandalina noto un poquito de acidez también el mango fíjate que cosa más curiosa cuando yo probé el aroma de mango de olforbap notaba con un poquito de aspereza en este no noto aspereza y por último vemos triadas vale igual un bote de 60 mililitros también el secant vape aunque pone que en la página web del fabricante 7 días de maceración es secant vape vale viene igual 10 mililitros de aroma concentrado vale y simplemente le tenéis que meter o bien 50 mililitros de base si vapeais a cero o 40 mililitros de base y un nicoqui vale si vapeais a tres bueno que es este triadas según el fabricante nos dice que es un cóctel de bebida energética vale con un licor de hierbas vale y un toque de frescor voy a hacer la cata en el desider x vale con el hadali en el hadali le tengo puesta una resistencia una fusesclato mía voy a vapear a 50 vatios y el valor de resistencia que me está dando es de 0 18 bueno lo mismo olfato primero perdón que iba a echar ya la botella olfato deciros que la bebida energética en realidad nunca la he probado en vapeo y el licor de hierbas menos todavía vale en vapeo el olfato si me da olor como cuando abres el monster vale que te da así un olor como a frutal y y como se lleva la burbuja la burbuja un refresco y este me da igual ese olor como al típico al monster al red bull más al red bull que al monster y sobre todo como que lo asocio que es un aroma dulzón vale voy a echarme una gotita aquí aquí guau en boca es noto como un poquito amargor vale que luego me aparece me aparece después después de que me ha dado el amargo me aparece dulzor vale como un toque super dulce de de algo frutal un toquecito de acidez y el frescor el frescor se nota a ver como tengo esto perdonad voy a echarle un poquillo ahí vale que lo tenía un poquito seco me pareció curioso eso de cuando lo he probado la gotita ostras lo primero que me encuentro es amargor después de ese amargor el dulzor y un poquito de acidez sobre todo el dulzor y la acidez es la que se me está quedando persistente ahora mismo en la boca vale de probar esa gota y el frescor el frescor también lo he dicho lo tengo que decir x vale el jalalí voy para atrás y lo vapeamos va por ustedes una mezcla curiosa una mezcla a la que por un lado encuentro amargor un poquín amargor dulzor me sabe a red bull tipo red bull y el frescor pensaba que iba a ser más más fresco vale pero no osea un toquecito de fresco y es como si llevara una molécula de esas que 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 dan burbujeo vale y ahora lo que estoy notando en el paladar es como que se me queda un poco áspero vale recapitulando vale cuando inhalo me llega ese amargor vale cuando exhalo me aparece me aparece al inhalamiento cuando he inhalado me llega ese amargor y un poquito de acidez cuando he exhalado me ha aparecido el toquecito de frescor que al inhalar no lo he notado pero al exhalar sí vale un sabor dulce un sabor como de fruta no identifico que fruta es ya os digo me sabe como un red bull el frescor ya os digo que no es muy fuerte es un poquito de frescor dulzor y sobre todo el dulzor el dulzor es y se me queda como constante el dulzor se me queda como se queda hace la boca no sé cómo es una sensación que no sé cómo describirla porque claro me ha quedado un poco así cuando he inhalado que he dicho vale me pensaba que el frescor iba a aparecer al inhalar pero lo que me ha parecido ha sido el amargor y un poco de acidez al exhalar es cuando me ha aparecido el frescor que normalmente aparece al inhalar al inhalar no en otro frescor lo he notado al exhalar la sequedad me parece curioso el licor de hierbas puede ser por ahí el amargor del licor de hierbas tal vez pero sobre todo el tema de que me sabe como al red bull pero no tan dulzón el red bull es súper dulzón y el el toque dulzón que tiene este bueno que no es dulzón el toque dulce que tiene este aroma no es tan dulce no no sé a lo mejor es el contraste entre el amargor el acidez y el dulzor que el amargor y el acidez baje un poquito el dulzor vale pero ya os digo es me ha sorprendido la verdad es una mezcla extraña es una mezcla extraña la verdad que no está malo está bueno lo pasa que mi paladar claro se ha extrañado muchísimo al al contraste de estos sabores el contraste del amargor y la acidez con el dulzor ha dicho bueno y esto que es pero vamos que ya digo es un aroma que bueno una mezcla rara una mezcla que no está no está no está mala o sea está buena lo que pasa es que a mí mezclas así pues no es que me tienen para atrás vale pero soy un poquito así no sé si me entendéis digo a ver y esta ya os digo probadla si os gusta el tema de de tener cócteles vale pienso que esto os va a gustar ya os digo este de los tres que he probado ahora en realidad este es el que mame sabes porque no había probado nunca vapeo ni el una bebida energética nada un tipo red bull no la había probado nunca el licor de hierbas tampoco yo el licor de hierbas no lo identifico yo lo que identifico es un poquito amargor que puede ser lo que le dé el licor de hierbas y me ha quedado un poco así como diciendo bueno y esto de estos tres cuál es el que más me ha gustado pues el que más me ha gustado ha sido el camorra el camorra el tema de los arándanos con con la manzana me ha encantado el siguiente que me ha gustado más ha sido el yakuza el yakuza el tema del mango con la mandarina brutal pero brutal pero brutal o sea le echo un poquito en falta más un poquito más de frescor pero bueno y este es que es como que me ha pillado un poco así desprevenir diciendo bueno esto que es y ya os digo no está malo pero a mí no es de las mezclas que más me gustan vale me sabía un poco me sabía un poco raro el paladar porque el tema del amargor con la acidez luego el dulzor y el poquito de frescor y dices pero bueno esto que es ya os digo no está malo eh de verdad o sea lo podéis probar no está malo es una mezcla que ya os digo que a mí no me no no es de mis preferidas pero malo no está vale y nada lo he hecho en serio si podéis probar eh estos estos aromas concentrados y el forbab probarlos porque eh de verdad sobre todo el camorra el camorra para veranito brutal el el yakuza el yakuza que es más menos complicado vale es mandarina con mango eh pero también la mezcla de la mandarina con el mango riquísima eh de verdad pero riquísima y el toquecito justo de frescor que yo le echo un poquito más en falta a lo mejor un poquito más de frescor a este si le tendría que a lo mejor puesto eh el nicoquiz que me mandaron con el con el toque de frescor para darle un poquito más de frescor y bueno en triadas ya os digo que esquema pilla desprevenido he dicho esto que es pero esto que es nada darle quiero darle muchísimas gracias al equipo del Forbap por enviarme estos aromas concentrados y nada pues hasta aquí esta cata de estos tres aromas eh se cambió y y y y y y y